Yo siempre lo digo, una cena especial, siempre viene bien la comida japonesa. Vamos a terminar el vinito, ¿eh? Vamos. Oye, que quería agradecerte todo lo que estás haciendo por mí. Pero si no hace falta, Vega. Si lo hago, encanta. ¿No lo ve? Ojalá pueda compensártelo todo. Podrá, en el barco, viendo esas calas de alicante maravillosas. ¿Sabes qué? Que conozco un restaurante que tiene un embarcadero propio. Y después de cenar, te puedes dar un paseíto por la playa, bañarte entre los peces. ¡Qué sueño, Dios mío! Pues no es ningún sueño. Es real. Te pienso llevar. Y agradecértelo todo. No, no te preocupes más por agradecérmelo, por favor. Pilar. Es que si estoy viva, es gracias a ti. Y es que además me siento más viva que nunca. Y por eso quiero estar contigo. Pero no hace falta que me lo agradezcan más, de verdad, Vega. Porque yo no necesito nada. Estar contigo solo. Esta cena ha sido, como te lo digo, una de las mejores de mi vida. Es que lo que yo siento por ti... Ya. Si no hace falta que me lo digas. Yo también siento lo mismo por ti. Quiero estar contigo. Oye. ¿Has pensado en... En lo que te propuse? Sí. Sí. Sí que lo he pensado. No sé, Vega. ¿Qué es lo que no sabes? Si quieres una vida conmigo lejos de aquí. Pero claro que quiero una vida contigo y lejos de aquí, donde haga falta Brasil o lo que sea. Pero... Pero es muy arriesgado, Vega. Y si nos pillan... Se acabó. ¿Entiendes? Se acabó. Ya lo sé. Pero es que prefiero eso. A... Acabar muerta. O que me trasladen de presión. Porque eso va a acabar pasando, ¿eh? Lo sé. Lo sé. Pero bueno, lo que decidas que... Que sea por ti. Es que una cosa es lo que yo quiero. Y otra lo que puedo. ¿Entiendes? Bueno, vamos a aprovechar el momento, ¿eh? Que si algo he aprendido... Es que nunca se sabe lo que va a pasar mañana. Ayer lo pasé fatal. Pensando en que podías haber muerto. Ya. Yo también lo pasaría muy mal si te pasa algo, ¿eh? Hay que ver qué vueltas da la vida, ¿eh? Lo borde que eras conmigo al principio. Porque si no, subís a la chepa. Pero yo ya me había fijado en ti, Vega. Antes, sí. Sabía de tus delitos, de tu vida, porque... Había mirado tu historial. ¿Y eso? Ay, no. Te va a parecer una locura, pero... Te juro, te juro que no lo he hecho en mi vida. Que es la primera vez que me pasa con una presa. A mí también es la primera vez que me pasa con una funcionaria. Pero bueno, vamos a dejar de hablar del pasado, del futuro. Y vamos a aprovechar esta noche especial. Sí, ¿eh? Cuando entré aquí, es que no esperaba encontrarme a nadie como tú. Y menos que fuera una mujer. Ahora ya sé que no hay nada imposible. Y no tengo miedo de llegar hasta el final. Y no hay nada imposible.